Yo ayer me estaba duchando y estaba pensando tú imagínate que conoces a una persona, yo qué sé, un padre del colegio de tu hijo, por ejemplo. O entras a trabajar o conoces a Quentin Tarantino, por ejemplo, o a un director de cine que te guste mucho o a un músico que te guste mucho, ¿no? Y vas hablando con él, vas hablando con él y descubres en cierto momento que ha jugado 550 horas a Suicide Squad y que se ha gastado muchísimo dinero en desbloquear, yo qué sé, una bandana para Boomerang Man, por ejemplo. Es una debilidad de carácter que no puedes vivir con ello. ¿Sabes lo que quiero decir? Tú luego te pones Once Upon a Time in Hollywood y piensas ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué ha hecho esta persona esto?